Música Yo le dije, yo le dije a usted que... Ay, ay, yo me está doliendo como las tripas, la barriga, no le dolesé, Dios guarde. Tomo café, tomo chicha, quiere ir a... Necesito costarme boca abajo, ay, yo se me quita cuando me cueste boca abajo, mire lo que voy a hacer, espéreme tantito. Ay, yo le necesito cortar la boca abajo. Te vas a caer en lo ahí está. Ayúdeme, prima, mamá, yo deje de estar bochinchando, usted todo al camonera, todo la garra de bochinche, Dios guarde, yo cómo me voy a mejorar así. Y después, ¿quién la agarra? Vamos a irnos a dormir, no recibamos a la madre. No, ¿cómo se te ocurre? Viene la madre. Si me pone a bailar, raspa las canillas, entonces se me va a revolver más. Bueno, usted hoy, bueno, usted hoy se va a quedar tranquilita, que es muy difícil escuchar esta música del guiso de hoy, que por cierto, nosotros no hablamos del guiso, nos fuimos a tomar café, tomamos chicha. Nos fuimos de hoy, es que estamos emocionados. Pero el guiso de hoy... A los programas número ocho. Sí, señor. El guiso de hoy es musical. ¿Qué más puedes decir del guiso de hoy? Bueno, mire, yo le voy a decir sinceramente, que ya yo estoy como... ¿Ya está cansada? Dios, guarde, yo que si ese guiso que me va a traer un raspa canillas diferente, entonces yo estoy como contenta a la vez, porque yo quiero mover el esqueleto siempre. Uno tiene que estar moviendo el esqueleto como tiene que estar comiendo, porque la vida está en la parte de la muela. Pero, Dios guarde, yo no sé cómo voy a reaccionar yo, bailando con ese raspa canillas, porque se trae bastante musiquita también. Buenísimo, buenísimo. Musiquita, ajá. Pero vamos, antes de presentar al guiso, a nuestro invitado del día de hoy, vamos a presentar el amarre. Ya lo amarramos. Paltan cinco pa' las doce, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa, abrazarme a mi mamá. Bueno, y el chico que amarramos hoy se llama... ¡Lo tenemos listo! Se llama uno, dos, tres... ¡Alex Monsalve! ¡Un aplauso! ¡Producción, aplaudan! ¡Buenos días! ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Buenos días! Un placer en conocerte. ¿Cómo estás? Dígame, Loisa. ¡Loisa! ¡Ya llegó el bochínsema! ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes, familia? A esta gente sí le gusta una rumba. Vale, verdad que sí, verdad que sí. ¡Estamos en diciembre! ¡Estamos en diciembre! ¡Claro! ¿Cómo están las familias suyas? ¡Muy bien! Allá están, también, también todos. Hablando de diciembre, Alex, que estábamos conversando, Loisa le está pidiendo a la audiencia sus aguinaldos. Sí, aquí lo tengo, mire, en el Binancés. ¡Buenos días! Aquí lo estoy metiendo todo, ya me había comprado... ¿El cochinito? No, no, ya eso pasó de moda. ¿Por qué ella me dijo que era todo el tesorado? ¿Cómo pedías tú el aguinaldo cuando estabas chiquito? Oye, mira, no, yo pedí el aguinaldo en cochinito. En mi tiempo era en cochinito. O sea, yo tenía tu... El cochinito respectivo de los chinos de la avenida Hunda. Ahí uno tenía su cochinito y... La alcancía y metía en la avenida. Claro, y ahí uno le... Bueno, pero es que fíjate que hoy por hoy... Ahí uno le sacaba a los tíos, a la tía, a los primos. Ahorita hay cristos monedas. Sí. Entonces usted las metía en ese pote ahí, yo las metí ahí. Fíjate que hoy por hoy las monedas físicas, ya tú no las ves. Yo no, no, para nada, para nada. Ya eso no circula. Para nada, para nada. Bueno, ahorita, por lo menos nosotros hoy 500 dólares, pero me lo pagaron en Bitcoin para venir para acá. Ahí lo tengo metido en francés eso. Exactamente. Imagínate, me lo pagó la mismísima Eloisa. No, tranquilo, chicos. No, ella está fascinada con eso. Y ahora es una experta. No, ya me hizo el pago, por cierto. Es que nos fuimos a una cafetería y ella pagó. No puede ser, ¿qué cafetería es esa? En Montecasti. Yo le metí un cafecito a la prima mayo y lo pagué con las monedas virtuarias en Binancés. Ahora te puede pagar el café también como criptoresa. Hay muchas tiendas, hay muchas tiendas que ya están recibiendo. Sí, señor, suscriptores. Estamos adaptándonos a la nueva era. Ah, yo me dijeron que guste cantar. Me gusta, me gusta, lo hago de vez en cuando. Le encanta. Lo estamos haciendo así. Ah, me dice muy bien. Muy bien, gracias. Hemos tenido bastante trabajo estos días. Creo que es uno de los diciembre... Sí, me ha estado esa linda. Usted es uno de los diciembre que más he cantado en mi vida. No te lo puedo creer, en serio. Te lo puedo asegurar. ¿Y cómo le ayudan? Tener de 7, 8, 9, 10, hasta 10 presentaciones en una noche es bastante, bastante. ¡Guau! ¡Guardes! Gracias a Dios, gracias a Dios. Amén, aleluya. Ya, yo estoy sacando... Espéreme tantico. Yo estoy, mire, el cerebro mío está haciendo... Yo estoy sacando puertas y yo estoy buscando churupos. Yo dije, no, el que me pague mejor, no me voy. Si usted necesita a alguien que le barra la casa, que le acomode, porque yo sé que Keila se la pasa muy ocupada. Bastante. Y la niña también ocupada. Y bueno, usted sabe. Si usted necesita una niñera, si usted necesita a alguien que le limpie la casa, que le remite. Dígaselo a la cámara. Esa misma soy yo. ¿Escuchó Keila? Si me está escuchando, contrátenle, que estoy buscando los churupos. Que lo estoy sacando puertas, no, Dios guarde. Sigue hablando. No, digamos que la cosa este diciembre estuvo muy, muy bien. De verdad que sí. Gracias a Dios primeramente. Gracias a que muchas cosas se están relativamente arreglando. Amén. Nos ha ido bastante bien con el tema de la música, con el tema de estar cantando. Hemos estado bastante full, que es lo importante. No hemos parado, parado. De verdad que estos días hemos tenido bastante... Bueno, sin embargo, bueno, gracias a Dios ya nos preparamos para 24 para descansar, porque yo lo dije desde el principio, 24 de diciembre yo voy a descansar. Totalmente. Y además que usted... Agenda cerrada. Mire, prima, yo además que él, ya yo sé, porque la producción me lo dijo, de que él además de ser cantante, pues también tiene su emprendimiento del sonido, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Usted también se desenvuelve en otras cosas, ¿no? Ah, qué bien, qué bien. Yo también, por eso que yo te hice como puertas. Entonces comenta y aprovecha la oportunidad. Bueno, fíjate algo, bueno, a partir de la cuarentena nosotros, bueno, decidimos cambiar un poco nuestra manera de vida, pues nosotros éramos uno de los empleados que recibíamos a Guinaldo, ¿sabes? Por decirlo de una manera. Y bueno, gracias a Dios nos tocó la oportunidad de que llegó la cuarentena, abrimos una empresa personal entre mi familia y yo, una empresa familiar que se llama Tu Marca Buenares. Pueden seguirlo como Instagram, como arroba Tu Marca Buenares, una empresa de marketing digital, manejo de redes. También incluye todo lo que es producción de eventos, sonido, música en vivo, agrupaciones. O sea, la empresa engloba absolutamente todo. Así que bueno, usted, señor guanareño, que nos está escuchando a través de la pantalla de TRP, está cordialmente invitado a seguirnos como arroba Tu Marca Guanare. Y arroba les mozano de cantar. Qué bueno, qué bueno. Por allá veré a Eloisa que anda buscando trabajo. Sí, miren, yo soy cantante, yo soy bartendera, yo soy manejadora de las redes antisociales. Y que a la gente ahorita le gusta mucho salir en fotos bien re bonitico. Nunca le gusta salir fiero, solo bien re bonitico. No importa, yo se las maquillo también, yo guanareño, usted me contrata y me da... Claro que eso se trata. Nosotros nos encargamos de todo eso, de manejo de redes, de mantener la imagen bonita a las empresas. Tenemos ya creo que como 15, 16 empresas que creen en el nombre de Tu Marca Guanare. Y además de un montón de empresas y de gente importante en la ciudad de Guanare que ha decidido creer en Alex Monsalve, en Alex Monsalve Canta como un proyecto musical, como amenizar fiestas, Dios primeramente esta mañana tuvimos un contacto con un amigo, un productor musical de acá de la ciudad de Guanare. Vamos a estar produciendo un tema este año que viene. Así que yo creo que para el año que viene tenemos tema en nombre de Dios. ¡Qué bueno! ¡Un gran aplauso! Bueno, ya ustedes saben entonces si tienen su celebración, su reunión familiar incluso y quieren música amena en vivo, aquí está este chico Alex Monsalve. Pero no al 24, después del 24. Ni el 31. Ajá, ni el 32 porque va a descansar. No, hemos decidido descansar. Bueno, se lo dedica la familia. Sí, sí, sí. El año pasado trabajé y no me quedaron ganas. Ajá. Entonces ya va, pero vamos a escucharlo porque si no podemos puro chacuento. Cuando usted diga, cuando usted diga, escucharlo, nos armamos un parrandón navideño aquí. Claro que sí, vamos a armar un parrandón. Yo quiero bailar, ya se me pasó lo que tenía. Ya se me pasó. Ya se me pasó. La moridera. Ya se me pasó el beriberilla. Ahorita quiero menear el esqueleto. Madre. Cuando usted diga, estamos listos. A la producción. Sí, señor. ¡Ada! Seguimos. Acá en la Jackie, ¿dónde están los aplausos? ¡Anda! Con un deseo de felicidad. ¡Con Mayuri! Yo te envío mi tarjeta en Navidad. ¡Veloiza! Con un deseo de felicidad. ¡Anda! Yo te envío mi tarjeta en Navidad. Muélgala en el árbol, pégala en la puerta. Métela en el álbum, guarda mi tarjeta. Muélgala en el álbum, pégala en la puerta. Métela en el álbum, guarda mi tarjeta. ¡Anda! A María y José. Pa' tu eres regalos, y a los niños, y a los reyes magos, y al niño, y a San Nicolás. ¡Anda! Y en la Navidad. ¡Anda! ¡Arriba Venezuela, Guanar, Estado de Portuguesa! Porque dice... Fuego al cañón. ¡Anda, Eloiza! ¡Y viene el coro! Fuego al cañón. ¡Opa! Fuego al cañón. Para que respeten nuestro corazón. Fuego al cañón. ¿Qué dice? Fuego al cañón. ¡Opa! Para que respeten nuestro corazón. Con mi botellita de ron, salgo a parrandear. Con mi botellita de ron, salgo a parrandear. Agarro mi cuatricón, compaño, me voy a gozar nada más. Agarro mi cuatricón, compaño, me voy a gozar nada más. Son para gozarlas estas Navidades. Son para gozarlas estas Navidades. Porque el año que viene que no te acaban los pesares. Porque el año que viene que no te acaban los pesares. ¡Anda! ¡Anda! Y se acaban los pesares. ¡Hola, Yaquita! Y nos fuimos. ¡Vámonos muchachos a correr sabanas! Y a correr sabanas. Y a correr sabanas. Y a correr sabanas. El cocuy que alumna toda la montaña. El cocuy que alumna toda la montaña. Yo traigo un cocuyo que nadie lo ve. Yo traigo un cocuyo que nadie lo ve. Que nadie lo ve. Que alumbra mi mente y aumenta mi fe. ¡Anda! ¡Vámonos muchachos a correr sabanas! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo dice! Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vámonos muchachos a correr sabanas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Répítelo, Venezuela! Y felicidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Gente de paz Ábranos la puerta que ya es Navidad Llegó Navidad Que ya es Navidad Con mi burrito sabanero Al camino de Belén Con mi burrito sabanero Al camino de Belén Anda Lo que sí, pero que sí Con el camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito Vamos a ver a Jesús Anda O luna que brilla en diciembre Se oye el rumor de un cañonazo Y esta parranda querida Viene a darte un feliz año Y esta parranda querida Viene a darte un feliz año ¿Cómo lo dice? ¿Cómo dice? Y un feliz año pa' ti Y un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos Un feliz año Un feliz año pa' ti, Nati Un feliz año pa' ella Y un feliz año pa' todos Un feliz año Y un feliz año Y un feliz año pa' toda la gente De Guadal, Estado, Portuguesa Que nos sigue A través de la Yaca ¡Mujo! 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 Porque seguimos La parranda en la Yaca Y después que ¡Mujo! 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 La rosa Alabemos todos Alabemos todos Al niño Jesús Que nació en Belén Y murió en la cruz Que nació en Belén Y murió en la cruz ¡Anda! ¡Hola Yaca! ¡Mujo! ¡Rosa! ¡Y Eloisa ya baja las cositas! ¡Vámonos de sabor! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta, Eloisa! Que lo quiere entrar Y después que entre Vuelve la cerrada Y después que entre Vuelve la cerrada ¡Arriba, arriba, arriba, Venezuela! ¡Ropa! ¿Cómo dice? ¡Venma! ¡Cantemos con alegría! ¡Y el niño Jesús venido Con nosotros estará Con nosotros estará ¡Cantemos con alegría Pero con felicidad! ¡Maitro Millo! ¡Y el niño Jesús venido Con nosotros estará Con nosotros estará ¡Y el niño Jesús venido! ¡Llegó con mucha alegría! ¡Cantemos, cantemos todos! ¡Cantemos el Ave María! ¡Cantemos el Ave María! ¡Anda! ¡Y el niño Jesús venido Con nosotros estará Con nosotros estará ¡La bulla, la bulla! ¡De la gente de Guanare! ¡Vamos, vamos! ¡Porque sí! ¡Seguimos! ¡Navidad que vuelve! ¡Navidad que vuelve! ¡Tradición del año! ¡Un ropa de alegres! ¡Ahora que sí! ¡Para mi gente de Guanare! ¡Navidad que vuelve! ¡Vuelve la parranda! ¡Sí, se hace los ganas! ¡Todo el mundo canta! ¡Hay quien tiene todo! ¡Todo lo que tiene! ¡Y sus navidades! ¡Siempre son alegres! ¡Hay otros muy pobres! ¡Que no tienen nada! ¡Sos los que prefieren! ¡Que nunca llegará! ¡Anda! ¡A nuestra gente de Guanare! ¡Y otros años antes! ¡Para que tengan una feliz Navidad! ¡Con TRP! ¡31! ¡Anda! ¡Muchísimas gracias Guanare! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Un ramillete, un ramillete, un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Este programa fue presentado por Café Monte Casti Cooperativa Bolivariana de Guanare Los Gochos Restaurante El Galán Modula Arts Electro 2000 Guanare Restaurante Daetore del Hotel La Sultana Consultorio Gastroenterólogo Doctor Héctor Mexicas Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando